Saludos amigos cofrades Vemos finalizada la ejecución del nuevo techo de palio para Nuestra Señora de las Mercedes que lucirá el próximo 25 de septiembre la ejecución en manos de Bernardo Espejo en él se puede apreciar la frase bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre palabras que pronunció a María su prima Isabel cuando fue visitada haciendo alusión al nombre de la parroquia de la visitación de María de la sede canónica del grupo de fieles de Nuestra Señora de las Mercedes La Santísima Virgen de los Dolores Coronada estrenará un terno bordado en oro sobre terciopelo morado siguiendo postulados de los bordados decimonónicos donado por una familia de la propia archicofradía el diseño es obra de Salvador Aguilar y ha sido realizado en los talleres de bordado en el pasado desfile de la Virgen de la Alegría en la procesión de vuelta estuvo acompañando a la Santísima Virgen el tamborilero Alejandro Tejero que se dio a conocer a raíz de que en 2020 participó en el programa Tierra de Talentos de Canal Sur tocando con el pito rociero mediterráneo de Juan Manuel Serrat el tamborilero es carnavalero perteneciente a la comparsa de Pino y además como tamboril es de la hermandad de Melilla participando así también en la romería de la Virgen de la Alegría como pudimos ver este pasado domingo y además acompaña al rocío de Málaga de la Caleta y además de la hermandad de la Caleta y además de la hermandad de la Caleta y además de la hermandad de la Caleta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!